Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en la secuencia número 9, última secuencia del videojuego de etiqueta ya que habíamos conseguido entrar, bueno no entrar, sino conseguir unas entradas super mega exclusivas al palacio de Buckingham, creo que era el palacio de Buckingham, ¿no? Vamos, 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 espera, espera, a ver, espérate, espérate, me he ilusionado, espérate que la misión está aquí, dice Jacob se reúne con Aberlein, es decir el policía para hablar sobre cómo introducir armas en el baile, vale Habla... ¡Qué tío! Este tío está siempre vestido de cualquier cosa, me da de policía tío, venga Menudo carruaje lleva, ¿dónde lo ha comprado? Si no le importa a qué le pregunte Pregunte lo que quiera a Freddy, no pienso responder Maldita sea ¿Han sido las cejas? Sí, y su cara y la voz y el cuerpo Miren, tengo una invitación para el baile de la reina de esta noche ¿Cómo la ha conseguido? Freddy, va a producirse un ataque en el baile Tengo que meter algunas armas para evitarlo Suponiendo que lo crea, solo la guardia real puede llevar armas ¿Y? Es fácil Por el amor de Dios, Freddy Vale, necesito un uniforme de guardia Hecho, sabía que no me fallaría Pero prométame, Jacob, que devolverá el carruaje del señor Gladstone Oh, claro Oh, claro, claro que sí, hombre Vamos a ver Llega a la iglesia de San Martín ¿Ya está? ¿Ya hemos llegado? Claro, esta iglesia me había metido yo el otro día Y precisamente aquí había guardias con la misma tonalidad Me he metido, verdad Arriba, dice que arriba, vale Vamos, sube Ah, en plan de... Atalaya Ole Buscar Pues vamos a buscar disfraces, ¿no? Para mí o para el señor... A ver, ahí, ahí Esos son los que a mí me interesan Ahí hay un gatete Ahí hay otro al fondo también Están como diciendo Esto no hace falta hacerle gracia ni nada Vale, ¿dónde hay paja? Eso es paja A ver Noquea a un guardia real No mates a nadie Fácil Bueno Este de aquí ya no es tan, tan sumamente fácil Es que hay un cojón y medio de policía Eso no había antes, ¿eh? A ver, chicos Ah, pues mira A ver Vamos a recogerlo, pobre tico Aparte de que nos quedamos con todo su dinero, tío Pobre tico, tío Pobre tico Vamos a ver Este, este va a decir Y mi compañero ¿Dónde está mi compañero? Si estaba aquí ¿Ha ido a miar? ¿Qué hijo de puta? Yo también tenía ganas de mear Y se ha ido sin mí Ahora es cuando se da la vuelta y dice Buscaré otro sitio Venga Y ahora es cuando yo Lo noqueo a este también Y le llevo A donde ha ido a mear a su compañero Vamos a ver Chicos, te voy a llevar aquí con tu compañero Para que me hayas juntos, ¿vale? Ahí está Muy bien, todos juntitos Ahí hay otro pringadillo A ver, este pringadillo está vigilado por Otros pringadillos más lejanos, quizás ¿O no? A ver, ¿cómo vamos por aquí? ¿Cómo paramos? Está esto jodido Está esto jodido Vámonos por aquí A ver si podemos No, no, no Es que me he metido aquí muy, muy rápido Y este también Seguro que ya está lejos de aquí Nada me habéis visto Soy una sombra Esto, mira Este tipo de misiones debería Oh, joder, tío Vaya mierda ¿En serio? ¿Me está pasando esto? ¡Hostia, tío! Se me ha escudriñado el culete, tío Se me ha escudriñado el culete A ver Ahí hay un tío más Vamos a ver si yo consigo meterme por aquí Y algo así A ver, ahí hay otro tío más Vamos a ver ¿Lo recogemos, quizás? ¿Y lo ponemos aquí? A lo mejor No lo sé Es que en verdad Da lo mismo Ahora, lo que Lo que sí me he dado cuenta Es que no me dejan a estos visualizarlos Ah, sí, sí, sí Sí me dejan Sí me dejan A ver, ¿pasará por aquí? ¿No? ¿Otra vez? Quizás No lo sé Pero este hombre A mear con el resto O sea, ocho ¡No! No, no es No, no Huye, huye Huye hacia arriba Van a ir a por mí, claramente ¿No? Pero si yo huyo Ay, Dios mío Qué difícil me lo pone Eh, espérate A ver A ver Lo chulo sería Yo me quedo por aquí No te preocupes, tío Sí, tampoco Tío, no te hagas daño Noquea un guardia real Ahora sí que lo hemos hecho bien Dice Recoger o saquear Saquear Ahí está Mi dardo venenoso Fantástico Ocultar el cuerpo Ocultar No mates a nadie Esconde el cuerpo En un carruaje Vale A ver Por aquí mismo Uy A ver Ya Aquí Ya no me persigue Nadie Se supone Dice No mates a nadie Que no hemos matado a nadie Y dice Esconde el cuerpo En un carruaje Eso Es más Complicado ¿No? A lo mejor Esto es más complicado ¿Por qué? Porque Esta puerta está cerrada No asustéis tanto Esta puerta está cerrada Y yo no puedo lanzar Con el cuerpo A ver ¿Yo puedo subir con el cuerpo? No, no 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 me deja Y lo tengo que esconder En un carruaje Sí o sí Si quiero hacer la misión Por ende Debo hacer lo siguiente Tengo que volver a meterme Allí dentro Ahí Por aquí A ver Vamos a dejar el cuerpo aquí Un segundillo ¿Vale? Vamos a hacer La vista de Uy Tío Ven aquí anda Vale Como eso Vista de A esos dos A esos dos No los vamos a poder Limpiar tan fácilmente A ver Vamos a tener que hacer El truco del almendruco Cogemos a uno Y luego al siguiente O bomba Bomba de Bomba de humo Es que no me acuerdo La bomba de humo Al final Como Para noquear Como iba Funcionaban bien o no Vamos a ver Vale Este Uno menos Y este Otro menos Vale Vale Bien Es la solución Es la solución Desde luego Eh Tampoco te pase Vamos a coger el cuerpo Y vámonos Los blighters por ahí No A ver Ahora ya solamente Habrá que esperar Un carruaje De los wadis No Este es de los wadis A ver Este es de los wadis No 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 es de los wadis No Aquel 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 es un carruaje De los wadis A ver Si llego Como pesa el culo De este tío Vamos a ver Este Este es un carruaje De lo bueno Que nadie me mire No mates a nadie Venga Aquí Esconder el cuerpo Si señor Si señor Si señor Si señor Aquí Hasta que yo vuelva Vale Freddy Voy para allá Dice Que voy Por aquí No mates a nadie Habla con Aberline Hablamos con él Un uniforme Como me pidió Sigue caliente Tenga su regalo Nos veremos En el tejado Del palacio De Buckingham Freddy Es usted Un romántico Que guay Tío Me encanta Me encanta Estas misiones Vale Muy bien Pues De etiqueta Completado No mates a nadie Y esconde el cuerpo En un carruaje Hecho Todo Perfecto Pues chicos Hemos terminado Por aquí Hemos terminado Por aquí Chicos Espero que os haya gustado Y el próximo día Más y mejor Ya falta menos Para el gran final Vale Hasta luego Vamos